Buenos días. La persona a la que usted llamó no puede responder por el momento. Deje su mensaje después del tono. ¿Por qué no respondes el teléfono? ¿En dónde estás? ¿Qué pasa contigo? Hassan. ¿Qué pasa? Estamos arruinadas. Mira, qué desastre. ¿Qué ocurrió? ¿Se inundó? ¿Cómo sucedió? No quieres ni saber la razón en absoluto. Qué mal. Ese se debió volver loca. Sí, ya se había vuelto loca. Hassan, mira, si lo dices por el asunto de la sortija, no quiero que te enfades, ¿sí? Por supuesto. Claro que me habló de la sortija. Mira, tú sabes que me agradas mucho. Eres como un hermano. Pero eres demasiado joven. Eres un niño. No puedes hacer un compromiso solo así. No está bien, hermano. ¿De acuerdo? Me voy que tengo mucho que hacer. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? Ya casi termino. Me siento realmente relajada. Mi hermano se molestará cuando escuche esto. No empieces con tu hermano. Puede oírlo, pero no se puede quejar. ¿Qué sucede? ¿Quién no se puede quejar? Gracias a ti, la señora Facilete estará viviendo en la mansión. Madre, ya no hables sobre la mansión. Irá muy poco tiempo y todo se terminará. De hecho, el trabajo de esa lija no estaría arruinado si no estuviera ahí. ¿Qué significa eso? Dime, ¿dónde está tu prometida pastelera? ¿Dónde está ella? ¿Qué estás diciendo, madre? ¿Qué estás tratando de decir? ¿Dónde puede estar ese? Oh, mi estúpido hijo. No tienes idea de lo que pasa. Te lo dije, te dije que esa chica te engañaría, pero no me queriste jamás. Ya, madre, ¿podrías hablar claro y explicar qué quieres decir? Estoy tratando de decirte que tu prometida pastelera se mudó a la mansión con todas sus cosas. Ay, ay. Te diré algo. Todo el mundo en este vecindario está completamente loco, madre. De nuevo crees los rumores que la gente está inventando acerca de ella. Le prohibí ir a esa mansión a ese. Fui muy claro con ella. No tendría por qué ir ahí. ¡Eres mi héroe! ¿Le prometiste ese lugar? ¡Eres mi héroe! ¡Bien hecho! Madre, comienzas a molestarme. Bueno, entonces, pregúntale a Esma si no me crees. Esma, niña, ven, ven, ven. Dile a tu hermano dónde fue su prometida. Ella, en verdad fue. Entró a un automóvil de lujo. Y la señora Facilet dijo que se mudarían a la mansión. Entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!